Tomar ciertas partes de la película, cómo tomar toda la película, intentar unirlas y que la historia no se perdiera y se entendiera toda esa trama familiar que hay dentro de Coco. Entonces, bueno, desde ese punto se comenzó a tallar la historia, que fue muy complicado, muy complicado, en desdoble actual de todos los compañeros, porque había que pasar del mundo de los muertos, gente que se hacía de muertos, gente que tenía que pasar de aquí, en el caso que pasaba a mí, pasaba tanto, pero bueno, comienza todo, digamos, en colocar a cada uno de los integrantes del conjunto de las piezas, en el otro desafío, donde debían estar, donde deberían rendir. Y bueno, fue un acierto ahí, en el caso de Lucas Morón, vamos a nombrar a Lucas Morón en primer lugar porque es el personaje central para mí. Sí, porque aparte ahí, lo mismo con lo que arranqué, vos hiciste un gran carnaval, de eso no hay duda, pero lo que hace Lucas en la primera parodia, podría evitar, totalmente, no solo para Coco, sino para el cristal, porque Coco es la primera parodia en la que abre el telón, ya estamos con la parodia, es una presentación, pero ya estamos con la parodia, él sale, el bravo salía de arrancar solo, de empezar a crear la historia, él debía tener una función de marcar los ritmos y de que todo pasara por toda la historia, prácticamente, fíjate, está casi todo el tiempo el telón ahí. No es fácil eso, también es tan joven, yo siempre lo resalto, lo hablamos mucho, él me pedía unos consejos, a los compañeros yo le tiraba unos baños, y debo decir que lo hizo de una manera excelente. Estábamos muy jugados con el tiempo, Coco debía salir en un ritmo, para después que Omar fluyera dentro de ese ritmo, si Coco perdía ritmo, y lo llevaba en los personajes en central, uno repetido, que era Miguel, que era el favor. Después todos nosotros, pivoteamos, en torno a los personajes, obviamente, se le buscó que cada uno lo viera dentro de los personajes de la película, y bueno, tiramos los personajes atemporales, si no sería parodia, buscamos parodia por otro lado, pero en la historia no se debía parar nunca, y a cada rato siempre tenemos que ir tirando información, pasaba por el tirar algún dato, algún dato, permanentemente, y dentro de la parodia Lucas tiraba muchos datos, y eso es el decir, la dicción, es muy importante. Él es muy claro, escéricamente. Sí, sí, estuvo muy suelto, una estructura sorprendente para los jóvenes que es, digamos, y de que de golpe y por razón, porque Lucas venía haciendo con nosotros, con la salida de otros años, cosas al picadas, que de hecho Omar hace cosas muy buenas, porque también es muy histrónico, además canta, una ventaja que canta, y el personaje de Miguel se necesitaba que cantara, y bueno, cuadros justitos, y bueno, confiamos en Lucas. Y así fue, él se cargó la espirina, hay una cosa que está buena, que pregunta, y pregunta, pide consejo, che, ¿cómo lo puedo hacer? Eso está bueno, yo lo rescato eso. Debería hacerlo todo siempre, yo comencé así, eso a veces me reflejaba un poco en él, y ese tío, cuando te dan algo, un fierro caliente, él lo agarró. Eso está bueno, a mí me gusta. Porque aparte, la verdad, armaron, llegaron a la letra, siete días antes, muchos pensábamos que, pa, es imposible que no derrape este conjunto con un espectáculo de esa característica, con tan poco tiempo de laburo. ¿Cómo fueron esos días encerrados? Sí, fue tremendo, porque, bueno, todo eso de cambio de electrita, esto erosionó todo el andamiaje del conjunto. Si bien Coco, cuando ya la tuvimos, fue lo que le dimos, le hicimos el diente y le dábamos la, Omar no venía, y no venía, y no venía. Y bueno, empezamos, el conjunto empezó como, ya sentís un poco, ¿qué pasa? También la dirección del conjunto estaba buscando, digamos, lo ideal, el ideal de que quería. Coco estaba muy bien, estaba muy conforme como había quedado, pero el de mí a Omar tenía que tener, a ver, un nexo, un cúmulo, pero apareció el clave de México, la Cristina Cassiano, que ahorita ya nos conoce, y hizo Susana también, cargando las promesas, escribiendo, se le dio la confianza. Y cuando vino el enganche, tuve una, una inteligencia increíble, el, escribir la parte de Omar en función a poco, con las bases, y tirando cosas. Entonces, cuando vino el enganche, escribí el enganche, dijo, claro, me trajo el enganche, cuando vino el enganche, me pareció notar, yo, impensado, de ese Omar que quería entrar, que lo confundían con Héctor, que quería pasar, y no hace más, ah, qué buen enganche. Pero, ¿cómo lo sosteníamos? ¿Cómo sosteníamos esa historia? Que nos quedara solo en el enganche y después pasaba Omar hacia la barriga de Omar y listo. No, se fueron buscando ciertas situaciones que hacíamos alusión permanentemente al viaje de Omar hacia el mundo del obvio y después el retorno. En la mesa de Puglia, este, y después, cuando el colorado, en la parte final, que dice, te olvidaste el traje de los ojos para la chica de la barra, es cierto que me lo habían pedido, en el arranque, ya no más, porque Omar, estuvo muy inteligente, después vino la barriga de Omar contada desde las personas terrenales, vivas, que son vivas, de todas esas personas que Omar, están hoy en los medios gracias a Omar, Miguel Gaspar, la barriga de Navia, Petruvanecki, todas esas eran las que contaban en tercera persona de momento, eso estuvo también muy inteligente. Y luego, las apariciones de personajes vivos, muertos dentro de la parodia, y atemporales, como el caso de Griezmann, que, por decirlo alguno, parodia, y la mesa que aparece el sabalero, que en esa mesa está buenísimo, porque hay un antagonismo en que Puglia y Griezmann son los únicos vivos, y fue Valle, Omar y el sabalero ya no están, pero buscamos la mesa de Puglia para recrear esa entrevista famosa y rípida que tuvo con Valle, que fue muy comentada, y decíamos, ¿cómo, cómo, cómo? ¿La hacemos sola? No, en una mesa de Puglia, con invitados, inteligentemente, hicimos como un cierto enfrentamiento de cosas que se dijeron en esa mesa de Puglia. Y después pasó, por eso te digo que estuvo muy inteligente, cuando vimos que teníamos todo eso, para, bueno, está buenísimo, dijimos, tenemos espectáculo, tenemos el cierre de espectáculo, para el día que ensayamos. Ya está, Carnaval empezaba. De hecho, Carnaval empezó, y nosotros, los tablados, nos íbamos a ensayar, nos encerramos, a ensayar a Omar, a la economía. Cuando tuvimos Omar, dijimos, está, está pronta, empezó. Pero tiempo, ¿cómo estamos de tiempo? Como 70 minutos, para las dos cosas. Muy difícil. ¿Cómo no la podíamos tocar? Porque era eso, ya era imposible. Bueno, tuve un capo plano, Omar, a Coco, y por eso está bien lo que la verdad que haces, es que estaba en función de Coco. Entonces, se logró esa unión de espectáculo, que tenía un cierre perfecto. No me pregunté, ¿cómo es esa magia de Carnaval? Ya nos había pasado en el 2017, el año de Manuel Tijera y Pitola, algo parecido. Si no es igual. Tuvimos la parte de Pitola, prácticamente empezó a ganar. Y bueno, son de esas cosas que tiene Carnaval. Enseñamos mucho, mucho. Conexión en la vida y con ropa, hasta el día anterior a ir a la realidad del verano. Sobre el buffet y horas y horas, y quedamos hasta las 3 de la mañana, durante el trabajo. Pero trabajábamos. Trabajo de equipo, todo eso fue divino. Todo lo mismo para adelante. Buscamos que cada uno se sintiera. ¿Cómo iba a ser rendiente? La inteligencia también estaba en... ¿Cómo hacemos la tira? Tato, a Gonzalo Moreira, a Jacinto, a Luchito Espinosa, a Luz Cambrones, en todo. Y todos los... Digamos, la base actoral. Después todo lo que me dice que me dio, le ganó a la promesa. Increíble, porque hay muchos me dicen que hizo la primera salva, que el rescato era cómo tomaron las labores, que entendieron, que entendieron la responsabilidad que tenían. Yo rescato todo eso del grupo, el trabajo increíble. Increíble. Estamos muy felices, estamos disfrutando hasta aquí. A ver, felicitaciones y muchas gracias, como siempre, por tu presencia. No, gracias a ustedes siempre por acordarse. Nada, mandando un beso enorme a todos los carnavaleros, a toda la gente, a todos los artistas del carnaval, que es increíble. Digo, este carnaval es increíble. Si viene uno, en mi caso tengo la suerte de vivir lo que me gusta, pero en otro rubro, durante el año, yo descunto el guiso del carnaval y de mostrarme en otra faceta. Hay muchos compañeros de Corea que siempre digo, durante 40 días nos desplazamos de actores del carnaval. Y eso tiene un valor enorme. Así que, bueno, vamos arriba a todos los colegas de todas las categorías, nada más. Y, bueno, al carnaval que viene, es pelado como un terreno. Ahora, disfrutad lo que queda de esto. Estoy disfrutando de la verdad, disfrutando mucho. Y nada. Nos veremos al carnaval que viene y gracias a ustedes por tener la experiencia de Pita.